... ...debut brillante de Gustavo Dudamel en el Teatro Real al frente de la Orquesta Filarmónica de Viena. Dos obras revolucionarias en su tiempo, el adagio de la décima de Mahler y la sinfonía fantástica de Berlioz, conformaron un programa que el propio director calificó de ecléctico, al no haber relación entre la obra inconclusa de Mahler y la emblemática sinfonía de Berlioz. La primera es una composición contemplativa, un discurso musical a la culminación de la vida, según Dudamel, en el que grita su amor por alma, su esposa. Mientras que la obra del francés, icono del espíritu convulso y enardecido del romanticismo, es delirante y virtuosa, dando brillo a la orquesta. El venezolano ha dirigido con energía, haciendo alarde de una memoria prodigiosa, al no utilizar partitura alguna. Dudamel y la Filarmónica de Viena han regalado además el divertimento para orquesta de cuerdas de Leonard Bernstein y la polca Winterlust, de Joseph Strauss. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!